¿Te imaginas convertir colillas de cigarrillos en oro? Así es, conoce a Naman Gupta, el mago de las colillas en Nueva Delhi. Cada día se tiran 12 mil millones de colillas. ¡Una locura! Aunque ya nos hemos acostumbrado a verlas en todos lados, Naman no pudo quedarse de brazos cruzados. Caminando a casa un día, se dio cuenta de que pisaba colillas en cada paso. Decidió hacer algo al respecto. Sin formación científica, creó una fórmula mágica que transforma esos filtros asquerosos en algodón blanco en solo dos días. Ahora, con su fábrica de reciclaje, paga a la gente por recolectar colillas en toda la India. ¡Un ganar-ganar! Este algodón no tiene tabaco. Es seguro y se convierte en almohadas, muñecas e incluso sillas. Cada día, su fábrica recibe más de un millón de cigarrillos. No solo reciclan, hacen upcycling, transforman colillas en nuevos productos de calidad superior. Aprende esto y mucho más en Pangolín.